Un tema al que le tememos, pero que hay que tocarlo para buscar las soluciones a adicción a la comida. Y les planteaba a Carol y a Rosa, antes de irnos a la pausa, que los fines de semana es como que el cuerpo se relaja y dice, ahora sí, comida, ven a mí. ¿Cómo actuar en esos días, Carol? Bueno, porque nosotros de lunes a viernes tenemos generalmente una rutina. Estamos ocupaditos, sabemos nuestros horarios y demás. Mientras que sábado y domingo ya no estamos dedicados a esa rutina, estamos más en casa. Y es encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros problemas, con las emociones. Y es ahí donde nos refugiamos más y nos desbordamos más. Entonces, hay personas que generalmente se cuidan de lunes a viernes y sábado y domingo se lo permiten todo. Que la idea sería que de lunes a domingo tengamos un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, fines de semana hay que tener atención, no solamente en la comida. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad y depresión, los suicidios, sean los domingos. El día domingo es un día clave porque es un día donde evaluamos absolutamente todo. Por lo tanto, hay que crear rutinas. De desconexión está lindo quedarnos en casa, descansar. Está lindo comer un plato que nos guste, sí. Pero también está bien salir al parque, tener actividades, dialogar, escucharnos un poquito, revisar cómo me estoy sintiendo, revisar nuestros objetivos, darnos un espacio para nosotros. Eso hace que en lugar de desconectarnos, nos vamos a conectar. Y ahí quiero hacer un contacto directo con mi querida Yasmín para que nos cuentes qué ocurre los fines de semana. Bueno, en sí, yo antes de entrar al reto, yo no desayunaba por nada del mundo. Ya esperaba el almuerzo para comer y ese era mi desayuno. Pero llegaba sábado y domingo, tenía que llamar a la señora que vendía la salchicha. Claro. Para ir a comer la salchicha, si no, yo no estaba tranquila. Era la guata con tallarín, con dos huevos fritos. Entonces, es el cambio drástico que he tenido a la actualidad que estoy ahora. Qué hermoso. La verdad que nos da mucho gusto escuchar esas historias de superación en este aspecto. Y Rosa, ahí quiero yo plantearte directamente esa pregunta. ¿Cómo diferenciar entre el hambre emocional y el hambre fisiológico? Bueno, el hambre emocional parte desde un antojo. Yo necesito un alimento en este momento y un alimento en específico. El hambre fisiológica puede tener apetito, parte muchas veces desde el estómago prácticamente. Y viene un proceso como va subiendo cada vez más mientras tú no le das el alimento. Y consumes un alimento sin especificar cuál y se te calma. O sea, te quedas saciado. En cambio, en el hambre emocional, no quedas saciado hasta no consumir el alimento que quieres en ese momento. Ahí diferenciamos un poquito. Ahora, ¿cómo combatir eso? No sé si les pasa a ustedes, chicas, pero yo voy a poner un ejemplo que a mí me ocurre. Cuando yo estoy en mi periodo menstrual, me quiero acabar todos los dulces que se me pasen por mi frente. Y yo no soy una mujer dulcera. Entonces, ayúdame también a mí, por favor, que estoy segura que también a las chicas les pasa. ¿Cómo controlar ese momento que es hormonal en las mujeres? Claro, parte ahí desde, bueno, los niveles de cortisol se elevan a mayor estrés. El cuerpo sabe que va a venir un proceso. Entonces, empiezas a tener esta ansiedad por comer dulces, justamente. Necesitas azúcar, sientes un dolor, tu cuerpo necesita azúcar. ¿Cómo lo puedes controlar? Es importantísimo poner frutos secos, alimentos a base de omega 3, pescado, aceite de oliva. Frutas y vegetales en una dieta balanceada, diaria. Y también alimentos con fibra. La fibra te da saciedad. Y con eso tú puedes ir mejorando el tema de la alimentación. ¿Dónde está la fibra? Seriales integrales, también pan integral. En general, pues no, harinas integrales. Lo haré en el siguiente periodo para de alguna manera poder controlar eso. Carol, no quiero dejarte de ir sin antes que nos des claves necesarias para poder manejar la adicción a la comida. Bueno, muy importante primero trabajar nuestra autoestima, identificar nuestras emociones. No conocemos qué estamos sintiendo, entonces yo los invito a que tengan un registro emocional y a que también tengan en cuenta antecedente, conducta y consecuencia. Siempre escrito, ¿qué significa esto? Tenía muchísimas ganas de comer dulce. ¿Qué sucedió antes? Discutí con mi esposo, por ejemplo. Perfecto. ¿Cuál fue la conducta? Desbordarme a comer dulce. Yo ya sé qué me está desencadenando ese tipo de conductas. Por otra parte, durante el día sentimos una cantidad de emociones. Las emociones duran muy poquitito. Los sentimientos permanecen en el tiempo. Entonces voy a registrar. ¿Qué sentí? ¿Dónde lo sentí? Sentí algo en el estómago. Luego de eso sentí palpitaciones. Después de eso grité. Estoy aprendiendo a identificar qué siento, cómo se llama y cómo se manifiesta en mí. Cuando me conecto conmigo, empiezo a resolver primero lo que siento, lo expreso y me centro en la solución externa. De lo contrario, voy a ir directo a la comida a satisfacerme para lograr ese equilibrio que necesito. Entonces es escucharnos más, tener en cuenta quiénes somos, que somos seres humanos, que no está mal sentir, que hay que aprender a revisar para qué vino esa emoción y así seguramente no nos vamos a desbordar. Es un trabajo continuo de autoconocimiento, un trabajo que requiere este compromiso con nosotros mismos, pero realmente tiene unos resultados muy bonitos. Qué hermoso, la verdad, y si tenemos que ver este video mil y un veces, veámoslo para que de alguna manera podamos cambiar estas actitudes que no nos conducen a nada. Gracias, nuestra nutricionista Rosa Lavanda del Rato Baja Talla 3 y gracias Carol Lobando, nuestra psicóloga, por habernos acompañado. Y chicas, van por excelente camino, ya se van viendo los cambios. Se merece un aplauso con este reconocimiento.